El libro tiene una forma un poco curiosa, no es un libro de historia al uso, no es un libro cronológico. Yo hablo de un libro con un componente sociológico y antropológico importante, no es un libro de batallitas, por supuesto, no es un libro de apología de la lucha armada, Mateo Seguí, abogado anarquista, que fue abogado de la gran mayoría de estos jóvenes que fueron detenidos en Cataluña durante aquellos años, ha hecho el prólogo. En el prólogo, Mateo Seguí dice que este libro es una novela realista, porque está escrito de una manera novelada, pero por supuesto es real todo lo que explica. El hecho es que tiene dos tipos de capítulos completamente diferenciados. La mitad del libro son los capítulos que yo llamo minibiografías, el producto directo de las entrevistas a los anónimos protagonistas de estas luchas. Es decir, la minibiografía, el capítulo que explica la historia de Juan, el que explica la historia de Paco, el que explica la historia de Rouget, el que explica la historia de Gerard. En estas minibiografías utilizo siempre los motes o nombres de guerra de sus protagonistas y esto es por intentar ser fiel a su concepción de la lucha. Estos jóvenes nunca pretendieron medallas, nunca pretendieron una poltrona en una institución, nunca pretendieron ningún cargo en ningún partido político. Y da igual, da igual si el que hizo esto se llamaba Juan, Pedro o Paco. Lo importante es que hubo jóvenes que hicieron lo que hicieron estos jóvenes. Estas minibiografías basadas en las entrevistas, lo que pretenden darnos a entender es la evolución de estos jóvenes y certificar que los grupos autónomos libertarios armados surgieron de todo el espectro social que había en el Estado español en esos años. Es decir, en el MIR, en el Movimiento Ibérico de Liberación, habían componentes, miembros, que venían de la alta burguesía catalana. En el otro extremo de la balanza, pues nos encontramos, por ejemplo, por ejemplo, con el caso de Juan. Juan nació en un pueblecito campesino de la provincia de Toledo y sus padres decidieron abandonar el campo y refugiarse en la ciudad. Entonces, para hacer esto decidieron que primero enviarían a Juan a buscarse la vida a Barcelona y cuando Juan estuviera instalado, llegaría a los padres. Lo curioso es que cuando envían a Juan desde este pueblecito campesino de la provincia de Toledo a buscarse la vida a Barcelona, Juan tenía nueve años. Y con nueve años, Juan, analfabeto, vive en Barcelona como Oliver Twist. Y no es una metáfora. A Juan lo acoge una familia que acoge niños de la calle y que a cambio de darles un trozo de suelo para dormir por la noche y un plato caliente, los hacen trabajar todo el día vendiendo aceite de casa en casa. Y Juan malvive en Barcelona solo desde los nueve hasta los catorce años. Y cuando tiene catorce años, sus padres por fin deciden dejar definitivamente el campo y trasladarse a Barcelona. Y llegan a Barcelona y localizan a Juan y le dicen Juan, ven con papá y mamá que ya hemos llegado y Juan les dice que os den yo soy independiente desde los nueve años y lo que hace el padre es denunciarlo por abandono del hogar familiar. Y Juan con catorce años conoce el reformatorio, el centro de menores de Calabanchel que está dentro del recinto penitenciario de Calabanchel, la cárcel más grande de España. Y por supuesto Juan es carne de presidio y sale y entra y sale y entra constantemente de las cárceles. Hasta 1977 cuando en la prisión de Ocaña conoce a otro preso y este otro preso decide intentar empezar a enseñarle a leer y a escribir. Y este otro preso le enseña a leer y a escribir con un libro donde Juan por primera vez descubre una palabra que le cautiva y esa palabra es anarquía. Y cuando Juan sale de la cárcel de Ocaña en 1977 lo primero que hace es afiliarse a la CNT y dos años más tarde está atracando bancos para enviar dinero a los presos libertarios que hay en las cárceles del Estado español. Sufrimos males del corazón en esta época de recesión No, 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 no